Son las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. La hora de la verdad, son las 6 de la mañana, este 7 de marzo de 2022, lunes, y estas son las noticias y estos los temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 678 mil empleos se crearon en febrero en los Estados Unidos, nadie lo esperaba, el desempleo es un bajísimo 3.8%, los Estados Unidos recuperándose económicamente después de la pandemia. La mayor planta de energía nuclear de Ucrania está en poder de Putin. Y está en llamas, parece que no ha explotado, que no hay daño, pero es un hecho gravísimo de unas posibilidades enormes de causar una tragedia. Los corredores humanitarios, los corredores humanitarios, Ucrania, Rusia, han salido un millón y medio de personas despavoridas de la guerra de Ucrania. Dice un comentarista muy autorizado que Occidente está financiando a Rusia, comprándole gas a unos precios más altos de los que estaban antes de la pandemia y antes de la guerra. Eso es lo que dice que Occidente está financiando a Rusia. Lo cierto es que Europa necesita gas y lo está comprando. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decide investigar a Rusia. Es la primera decisión que se toma en ese sentido. Están esperando a Rusia para juzgarla. La Corte Penal Internacional también quiere entrar en materia. Pero para eso se necesita tener a Putin en vivo y en directo, prisionero, en la Corte Penal Internacional. Y eso va a ser bastante difícil, al menos por ahora. Mario Alberto Castaño, senador liberal de Caldas, que dirige Red de Corrupción. ¿Qué cosa por Dios? La Corte compulsa copias. Contratos en cuatro departamentos era la fórmula de Castaño para enriquecerse a costa del erario público. Terminaron las campañas para el Congreso y para las coaliciones. De aquí en adelante, no podrá haber campañas en la plaza pública. Solamente por la radio se podrá comunicar el candidato con sus electores. Gilinski busca aumentar los dividendos de Sura. Gilinski está mostrando ya sus cartas. Y está gestionando la mayoría de Sura en el grupo empresarial antioqueño. Obesidad y malnutrición. Desafíos para la salud pública. La obesidad es uno de los temas capitales de que tratan los médicos para controlar este daño enorme a la salud que se hace a través de la obesidad. El exceso de peso. Alicia Eugenia Silva es la candidata del uribismo designada por Óscar Iván Zuluaga para la vicepresidencia de la república. Nuestra amiga Alicia Eugenia Silva. El TLC con Emiratos Árabes. Carne, café, flores ganarían. El gobierno dice que quiere tener ese TLC firmado antes del 7 de agosto, fecha en que termina, en que expira el período presidencial de Iván Duque. La inflación llegó al 8.05% en febrero en año corrido. La inflación en el mes de febrero fue de 1.63. Hemos dicho muchas veces que la inflación es uno de los grandes problemas nacionales. Se hizo entrega del tramo de 19 kilómetros de la autopista Almar 1. Grabar más a las personas y menos a las empresas. Propone ANIF. Grabar más a las personas y menos a las empresas, que son las que producen, que son las que rinden frutos y a la gente, a la gente de a pie, que paguen más impuestos. Es lo que propone ANIF. ¿Cómo mataron al general ruso? Han salido estas imágenes dramáticas, donde el general en jefe del ejército ruso se adelanta hasta los primeros sitios, donde están los coches de guerra, que no permiten avanzar, que están trabados y da gritos. Y el francotirador lo ve y dice este tiene que ser alguien importante. Dispara y lo mata. Aumento de 18 veces el salario mínimo, anuncia Maduro. Con la inflación que tiene Venezuela, de poco servirá eso para el pueblo. Miren ustedes la cifra. 18 veces el salario mínimo es el aumento decretado por Maduro. Coronavirus en Colombia. 1.351 contagios Hemos llegado a la cifra escandalosa de 140.000 muertos producidos por el COVID-19. Para la inmunidad de rebaño, nos faltan 2 millones de personas que tengan la segunda dosis. Para la inmunidad de rebaño, que sería una manera de estar todos protegidos contra el coronavirus. Eduard Rodríguez, militante del Centro Democrático, resuelve que apoya a Federico Gutiérrez, quien es un adversario del Centro Democrático. Bueno, el presidente Duque dijo algo parecido. ¿Dónde queda la doble militancia? ¿Dónde queda la lealtad con los partidos políticos? En el año 2021, hubo 78 masacres en Colombia. ¡Qué cifra afrentosa! La inflación en el 8,01% anual. La inflación en el mes de febrero fue de 1,63. Es la mayor inflación en cinco años y medio. Petro sigue adelante en las encuestas rumbo a la segunda vuelta. Gustavo Petro, miembro que fue del M-19, asociado con Pablo Escobar, estuvo preso y por eso no estuvo en la toma del Palacio de Justicia del 5 y 6 de noviembre de 1985. La extinción de dominio no marcha. Y no marcha porque no se dictan sentencias oportunamente. La pregunta es ¿qué hace oportunamente el Poder Judicial en Colombia? no marcha la extensión de dominio. De 31,000 bienes incautados, solo 4,800 tienen sentencias dictadas por los jueces. ¿Cuándo cumplirán los jueces su deber? ¡Moldavia! ¡En la mira! Putin se parece tanto a Hitler. Hitler estaba haciendo cosas bien parecidas a las que hoy hace Putin para tomarse las vecindades de Ucrania y las vecindades de Rusia. El precio del galón de gas sube por encima de 4 dólares el galón en los Estados Unidos. Esto ocurre por primera vez desde el año 2008. Precio del galón de gas por encima de 4 dólares. Más de 17 hinchas fueron muertos en un partido de fútbol en México. Aquello parece definitivamente el campo de Agramante. Ese no es el deporte. Y eso no es México. No puede ser México ni puede ser el fútbol. ¡Qué horror! 17 muertos. Camila Osorio la gran tenista colombiana va a jugar o estaría jugando ayer domingo la final del campeonato de Monterrey. Ganó la semifinal en un gran partido. Camila Osorio. Los vínculos de Piedad Córdoba con Alex Saab es lo que está probado. Hay un testigo que está contando toda la historia y cómo Alex Saab y Piedad Córdoba entraron en contactos. Se hicieron amigos y consiguieron lo que estaban buscando. Los vínculos de Piedad Córdoba con Alex Saab. El bandido John Mechas será pedido en extradición por los Estados Unidos. Visa y Mastercard no van más en Rusia. Las grandes compañías de tarjetas de crédito del mundo resolvieron que no siguen trabajando más en Rusia. ya existe la lista de 165 bienes que no pagarán Arancel. Una rebaja para la gente que trabaja, un desahogo para las empresas, menos plata para el fisco, desde luego. Últimas cifras sobre coronavirus, 1,191 contagios y 53 muertos. El exalcalde de Bogotá, Peñalosa y candidato a la presidencia de la república de ser elegido finalmente candidato en las elecciones del próximo domingo iría con Dilian Francisco Toro a la vicepresidencia. La crisis de refugiados la más alta desde la segunda guerra mundial. Los refugiados ya superan como lo dijimos atrás el millón y medio de personas. Putin el hombre clave para toda esta tragedia. Prohibición de aborto en la Florida después de 15 semanas de gestación. Condenan en Nicaragua a tres exaspirantes presidenciales por conspiración. Nicaragua sigue practicando lo que se inventó hace rato. El que se oponga el que tenga aspiraciones de hacer política se va para la cárcel por conspirador. Magnate ruso dice que Putin es el enemigo de la humanidad. de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí desde la hora de la verdad. Y como siempre los invitamos a ustedes a descargar la aplicación Tionina y escriben la hora de la verdad y nos pueden escuchar con audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.com Recuerden que nos conectamos con ustedes también si lo prefieren a través de las ondas hercianas a través de Radio Red de RCN Ustedes nos sintonizan en los 710 AM en Medellín 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y en Cincelejo nos pueden escuchar a través de Radio Sabana de Cincelejo en los 1370 AM Si lo prefiere también puede escuchar nuestro audio en nuestros programas a través de las plataformas de podcast Estamos en Spotify y también estamos en Apple Podcast Ahí usted nos encuentra y está todo el contenido de las emisiones como todas las entrevistas secciones y tramos del programa Y recuerden que también nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba hora de la verdad o también nos pueden seguir en Instagram en arroba la hora de la verdad oficial y en Facebook en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios en Colombia tenemos las 6 de la mañana 17 minutos seguimos con las noticias más importantes del momento esta es la hora de la verdad bienvenidos en la red de radio red rcn la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico por el día en que llegaste a mi vida paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia le quise llorar yo yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces palomas queridas mi pecho he cambiado por un paloma yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor pues esta es una de las voces más bellas de la música mundial es Plácido Domingo interpretando Paloma Querida muy mexicano interpretando del composidor José Alfredo Jiménez esta una de las más famosas canciones del repertorio musical popular en el mundo José Plácido Domingo José Plácido Domingo en Ville nacido en Madrid España el 21 de enero de 1941 conocido como Plácido Domingo cantante director de orquesta productor y compositor español el actual director general de la ópera nacional de Washington y de la ópera de Los Ángeles California él formó parte del trío Los Tenores junto al compatriota José Carreras y el italiano Luciano Pavarotti Domingo es conocido por su voz versátil en lo que le ha permitido cantar como barítono y como tenor pues con Paloma Querida empezamos en la mañana en la hora de la verdad doctor Fernando de Mar Córdoba saludemos la mañana doctor Fernando muy buenos días para usted para nuestros oyentes y para nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo pues muy bien nos queda exactamente unos pocos días para poder ir a elecciones primeras elecciones en el país después de cuatro años cuando es necesario renovar el Congreso de la República y también elegir el primer mandatario de los colombianos esto será el 29 de mayo pero por lo pronto el 13 de marzo será el día cuando los colombianos podamos ir a las urnas para elegir Congreso de la República y también si lo desean votar por las consultas interpartidistas recuerden que ustedes deben solicitar el caso de que lo deseen así el tarjetón para poder votar en la consulta interpartidista muy bien pues en medio de todo esto el Ministerio del Interior ha dado a conocer el decreto número 318 del 2022 del 5 de marzo por medio del cual dictan las normas de conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República para el 13 de marzo que es este próximo domingo y bueno pues dicta otras disposiciones de este decreto que nos parece de la mayor importancia podemos resaltar varios puntos que deben tener en cuenta los ciudadanos a partir de hoy lunes 7 de marzo y hasta el 14 de marzo del 2022 sólo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados políticos que hagan reuniones de manera abierta en plaza pública podrían ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral y respectivamente por sus partidos porque la prohibición está expresa de conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 30 de la ley estatutaria 130 del 94 10 de la estatutaria 163 del 94 y 35 de la estatutaria 14 75 del 2011 durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda manifestaciones comunicados y entrevistas con fines político electorales a través de radio prensa televisión así como propaganda móvil estática o sonora para el día de las elecciones el elector va a poder portar un elemento de ayuda el cual debe tener como máxima medida 10 centímetros por 5,5 centímetros portado en un lugar que no sea visible con el fin de que pueda identificar el partido movimiento o grupo o el candidato por el que votará esto sobre todo en el caso de las listas de voto preferente que son aquellas donde está el logo del partido y tienen al lado los números por los candidatos que van a estar o que hacen parte de esa lista durante el día de las elecciones el 13 de marzo que es el domingo no pueden utilizarse nuevos o ponerse e instalarse nuevos carteles pasacalles vallas y afichas destinados a difundir propaganda electoral así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre nave o aeronave durante el día de las elecciones se prohíbe a los proveedores de servicios de radio difusión sonora y concesionarios de televisión de televisión nacional abierta regional y local operadores de servicios de televisión por suscripción los canales regionales y locales y operadores de servicios de televisión comunitaria difundir propaganda política y electoral así como la realización o publicación de encuestas sondeos o proyecciones electorales el día de elecciones mientras tiene lugar el acto electoral los proveedores de servicios de radio fusión sonora y concesionarios de televisión también los de televisión abierta nacional regional y local y los operadores de servicio de televisión comunitaria podrán suministrar información sobre el número de personas que emiten su voto señalando la identificación de las correspondientes mesas de votación con estricta sujeción a lo que dispone este decreto del que les estoy hablando el 3 18 del 2022 además es importante recalcar que no se vale o no se puede hacer proyecciones respecto a lo que digan las encuestas para calcular cuántos votos pudiera haber en favor de quién o cuál esto no está no está permitido por la norma el día de las elecciones también es importante recordar que durante la jornada no podrá usarse dentro del cubículo de votación entre el puesto de votación los teléfonos celulares cámaras fotográficas o de vídeo entre las 8 y las 4 de la tarde salvo pues los medios de comunicación que estén acreditados para poderlo hacer y es importante habrá ley seca como en todas las elecciones desde las 6 de la tarde se prohíbe del día sábado 12 de marzo se prohíbe el expendio y consumo de vidas embriagantes hasta las 6 de la mañana del día lunes 14 del 2022 de conformidad con expuesto en el artículo 206 del código electoral y también obviamente se prohíbe el porte de armas las autoridades militares de que tratan los artículos 32 y 41 del decreto 2535 de 93 pues hombre habla de adoptar las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 del 2022 sin prejuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expiden las mismas es así como nos alistamos entonces para unas elecciones que vendrán este de domingo 13 de marzo donde recuerden se vota por cámara senado y también se votará en las consultas interpartidistas si así lo desean los electores Cindy Larrota la noticia del día para usted desde allá, desde la lejana Europa doctor Fernando, muy buenos días muy buenos días para todos mis compañeros y muy buenos días para nuestros oyentes se cumplen ya 12 días de la invención de Rusia a Ucrania y aunque el asedio y los bombardeos de Rusia son constantes incluso contra la población civil lo que es un crimen de lesa humanidad recordemos, Ucrania sigue resistiendo doctor Fernando varios medios de comunicación aquí en Europa informaron que el ejército ruso declaró un alto al fuego esta mañana para abrir corredores humanitarios en varias ciudades de Ucrania de acuerdo a una declaración del Ministerio de Defensa de Rusia recordemos que es en el segundo ciclo de negociaciones este fue uno de los puntos acordados sin embargo, este sería el tercer intento de este tipo pues ya ha sido imposible en dos intentos anteriores doctor Fernando, Kiev, Kharkiv, Mariupol y Zumi son algunas de las ciudades donde se abrirán esos corredores humanitarios que son ciudades que siguen bajo el control de Ucrania pero en las que Rusia está ejerciendo una fuerte presión militar y a propósito de Kiev recuerdan ese gran convoy militar ruso que se dirigía a la capital de Ucrania que se vio a través de imágenes satelitales pues se encuentra detenido a más de 30 kilómetros de la ciudad según analistas británicos citados por la BBC el convoy estaría presentando varios problemas logísticos como averías mecánicas, falta de combustible, escasez de alimentos para los militares rusos, problemas de atasco incluso llantas pinchadas por eso no se ha podido movilizar y este tipo de situaciones doctor Fernando ha pegado mucho en la moral de los soldados rusos pues se ha reportado que varios tanques se encuentran sin gasolina en medio de las carreteras de Ucrania y la falta de comida también es una constante al parecer la mayoría de los ejércitos rusos estaría compuesto por reclutas que ni sabían que irían a la guerra y según lo que han informado las autoridades ucranianas más de 11.000 militares rusos han muerto desde el comienzo de la invasión además han sido destruidos 285 tanques 109 sistemas de artillería y 48 helicópteros han sido derribados entre tanto doctor Fernando compañeros Vladimir Putin en una conversación con el presidente de Francia Emmanuel Macron acusa a Ucrania por el ataque a la planta nuclear de Saporilla el dictador ruso dice que se trató de un acto de sabotaje para luego acusar a Rusia de lo ocurrido sin embargo es ese país quien ahora tiene el control de la planta nuclear más grande de Europa y precisamente Francia doctor Fernando este fin de semana interceptó un buque mercante ruso en aguas del canal de la mancha debido a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia un buque que transportaba vehículos y Estados Unidos anunció el envío de otros 350 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que además ya fue aprobado por el presidente Joe Biden y el Reino Unido inyectará 91 millones de euros a la economía ucraniana adicionalmente el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados Filippo Grandi anunció a través de su cuenta de Twitter que más de un millón y medio de personas han salido refugiados de Ucrania Tata Castro y del deporte ¿qué tendríamos para destacar como noticia central de hoy? Doctor Londoño, compañeros y oyentes muy buenos días en materia deportiva la noticia para resaltar del fin de semana tiene que ver con tenis porque hay una buena y una mala noticia la buena lo logrado por María Camila Osorio en el Abierto de Monterrey la tenista colombiana logró llegar a la final del Abierto de Monterrey terminó subcampeona tras perder en la final ayer en un reñido partido de tres sets frente a la canadiense Leila Fernández cabeza de serie número dos de este torneo y quien actualmente ocupa el puesto 21 en el ranking mundial de la WTA con marcador de 7-6 4-6 y 6-7 perdió María Camila esta final del Abierto de Monterrey no tuvo suerte la colombiana porque en el último y definitivo set cuando Osorio estaba a punto de ganar en Match Point se fue la luz en el estadio donde estaba llevando a cabo el partido y bueno, eso no permitió que la colombiana siguiera con el mismo ritmo y terminara con el título en su camino a la final venció en cuarto de final a la cabeza de serie número uno del torneo la ucraniana Elina Vitolina en tres sets luego en semifinal venció a la española Nuria Parrizas en doble 6-4 en un partido que tuvo una duración de una hora y 29 minutos así que concluimos que María Camila venció a la cabeza de serie número uno y estuvo a punto de ganar la final ayer frente a la canadiense que era cabeza de serie número dos excelente presentación la de la colombiana en el Abierto de Monterrey la otra noticia para resaltar que no es tan buena es la derrota de Colombia frente a Estados Unidos en la Copa Davis la ausencia de Robert Farah quien por una lesión en el cuello no pudo hacer pareja con Juan Sebastián Cabal en el partido de dobles terminó por sentenciar la serie a favor de Estados Unidos que se quedó con el cupo al grupo mundial de la Copa Davis tras derrotar como les digo a Colombia en esta serie que se llevó a cabo en Reno Estados Unidos ciudad del estado de Nevada con esta derrota Colombia quedó a la espera de uno de los ganadores del grupo uno para definir si se mantiene en la fase de clasificación o si se desciende a este su próximo enfrentamiento sería en septiembre frente a un rival por definir el equipo dirigido por Alejandro Falla perdió los dos partidos de individual el primer duelo fue el del viernes de Nicolás Mejía que perdió frente a Sebastián Corda en tres sets 6-4 1-6 6-4 ganó el estadounidense y el segundo encuentro fue Alejandro González su rival fue el 20 del mundo Taylor Fritz quien se llevó el partido muy fácil sobre el colombiano 6-1 y 6-0 luego en los dobles Nicolás Barrientos con la baja de Farah reemplazó a Farah y haciendo pareja con Cabal perdieron 6-3 y 6-4 frente a la pareja de Estados Unidos Rajef Ram y Jack Sok así que mala noticia por ese lado que Colombia ahora tendrá que esperar hasta el mes de septiembre a ver si se desciende al grupo uno o se queda en la clasificación nuevamente para el grupo mundial más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias bueno Tata las noticias deportivas las noticias del momento en la hora de la verdad estamos esperando nuestro invitado y si no tenemos muchos comentarios para hacer con ustedes en un minuto volveremos vamos a ver vamos a ver